Saludos enfermos, les dejo por aquí mi tercera participación en la Cueva del Gritón. Espero les guste. De griales, me gusta, me gusta, me gusta. Prepárate mi miedo enfermos por el coleccionismo porque ya voy contigo. ¿Estás listo? Manita arriba para que me digas si ya estás. Perfecto, en 5-4, ahí estás, en caliente. ¿Cómo estás? Saludos Troy, ¿cómo estamos? Saludos Gritones. Bien, qué gusto saludarte, ¿cómo andas? Bien Troy, esperando esta sesión para poder mostrar lo nuevo que tengo. Venga, venga, arráncate ya, sin más preámbulo. Voltea la cámara y mientras tú la volteas, yo voy saludando aquí a la gente que va llegando. Ah, caray, que se cayó por ahí mi querido enfermo, no tires la colección. Oh, se cayó, se me cayó el Batman. No, no, el Batman no, el Batman no. Qué barbaridad, qué bueno que no estaba enfocando, bueno, que no estaba poniendo la cámara acá. Todo esto yo lo vi a parte. Chacito para acomodarlo. Dale, 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 tú tranquilo. En ese momento enfermo sintió el verdadero terror. Mientras corrige aquí enfermos el momento, yo voy a compartirlo con ustedes. Ah, estás perfecto, muy bien, perfecto. Por pronto, el momento es tuyo, mi querido enfermo, por el coleccionismo. Qué bonito ser, te felicito. Primero les quiero mostrar cómo me quedó. Excelente, excelente, guau, se ve fenomenal, fenomenal. Qué buena exhibición. Y ahí el Chapulín en medio de los Power Rangers. Ese es mi gran, ese es mi santo grial, que nadie sabe que todavía es grial, pero lo va a ser. Es que ya es, está agotado. Está agotado. Es que ya es, ya es. El Chapulín Colorado de Aeron Studios es un santo grial, porque además es la segunda pieza en escala 1-6, donde hizo Aeron Studios, y tuvieron que pasar 10 años para que se animaran a producir otra pieza en escala 1-6, más allá de las piezas que ellos hacen de 1-10 o algunas otras escalas que son estatuas. Así que este Chapulín Colorado, yo creo que sí ya entra en esa categoría de grial. Creo que sí. Este, lo nuevo que me va llegando es, este, esta, Bad Woman. ¿Es la de Susan Joyce? Ajá, que le alicé el pelo, vea cómo quedó con el pelo liso. Bien, muy bien, muy, muy bien. Oye, qué bien, qué bien se ve ahí al adentro del Batman Billion. Qué bien se ve esa sección, te felicito, te felicito. Está muy bien expuesta tu colección. La motico de, la motico de, 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 de Target. Eso, muy bien. Gracias, mi querido Jaime Zamora por este cariño gritor. Cinco dólares, y saludos en seis gritones. Cariño para el canal, disfrutando de los supergriales. Gracias, mi querido Jaime, gracias. La motito de Target. Ahí la tengo yo todavía, no le he podido meter mano. Hay tantos proyectos. Estamos esperando, estamos esperando el proyecto. Yo sé, hay a veces proyectos que se me quedan en, en, en. Bueno, aquí tengo dos proyectos pendientes esperando por vos. Ah, muy bien. Ahí están, ahí están, muy bien. Esperando. El de Batman, voy a, este fin de semana voy a ver si le doy. Perfecto. Mira, pues básicamente el de Batman es este, los mismos pasos que hice con el, con el de escala de siete pulgadas, es lo mismo, lo mismo que hice con este. Este fue el que se me cayó, ¿ves? Uy, ¿no se rompió las orejas? No, 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 gracias a Dios, pero más que está bajito. Ese es el de Meca. Esto me lo regalaron mis hijos, me lo regalaron mis hijos en mi cumpleaños, ahora en mi cumpleaños. Qué bonita pieza. Yo tengo la primera versión, después hicieron dos reissues más. El reissue que salió luego, luego, después de que lo sacaron hace cuatro años aproximadamente, tenía un mejor tono de pintura y estaba mejor la piel y los ojos. Pero ya después, esta que fue, me imagino, la nueva versión que sacó, junto con Catwoman y el pingüino, les quedaron mucho mejor. Incluso veo que este tiene los ojos viendo hacia el costado izquierdo, ¿verdad? Sí, los tiene a un lado, los ojos. Fíjate. Sí, 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 sí. Y generalmente Meca hacía las miradas hacia el frente. Esta bendita manía de poner los ojos hacia un costado, lo empezó a cerrar mucho McFarlane con sus piezas. A mucha gente no le gusta, a mí me late porque como que le da un toque diferente a las piezas. Sí. Lo otro que quería mostrarte, Troy, es este Superman. Ese Redstone que hice con la cabeza, ¿te acuerdas la cabeza de Sancho? Sí, sí, claro, sí. Aquí estaba, ya la puse aquí. ¿Y el traje quién te lo hizo? El traje me lo hizo uno de Brasil, se llama Tales Linares. Tales Linares. Sí, sí lo conozco. Sí, lo conozco. Porque me hizo excelente calidad ese señor trabajando con los trajes. ¿Y qué tal los precios? Bueno, 150 me costó el traje completo, con botas, con todo. A ver las botas. Está muy buena, señor. ¿Es cuerina? Sí. ¿Es cuerina? Sí, es como una especie de cuerina. Es como un cuero allí. Ok. Es sensacional. Wow. Manos sí se las pinté yo porque venía sin mano, por supuesto. Entonces un M35 que tenía yo guardado. Ajá. Oye, pues está muy bien. Está muy bien. O sea, si te pones a pensar realmente un custom así, te sale más caro. Sí. Y a mí me encantó cómo me quedó el resultado. Quedó sensacional. Increíble. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Por ahí le estoy pidiendo ahora un Superboy, que me haga un traje de Superboy. Pero el clásico, el que viene con la chaqueta de cuero. El que viene con la chaqueta, sí. El problema va a ser conseguir la cabeza con los lentes. Vamos a ver qué me meto por ahí. Ese va a ser el gran problema. Bueno, yo me la ingenio. ¿Cómo hago? Pero... Ahí habrá alguna cosa que de pronto se pueda hacer, algún esculpido genérico que puedas poner unos lentes. Este... Pero ya si de pronto te arma el traje, me avisas y yo le entro también, ¿eh? Claro. Él me dijo que está pidiendo presupuesto. En el momento que él me da el presupuesto, yo te envío la información para que... Me parece sensacional. Me parece sensacional. A ver, ¿qué más hay? Aquí está. Ya está puesto en vitrina el drogadicto. Fíjate que... Te voy a decir algo, ¿eh? No se ve mal. No se ve... O sea, en persona no se ve tan mal. ¿Cuáles son tus... A ver, mate, que me estoy ahogando. Deja, tomo agua. Ah, se me secó la garganta. Uy. ¿Cuáles son tus impresiones de ese... De ese... Marshall Contest? Marshall Contest. Está... Ese pasó hambre. Ese pasó más hambre que en la India. Aparte de que el cuerpo... El cuerpo está muy delgado para... Para el personaje. Tal como lo es, pues. Este... El detalle de la... De los brazos, de la cara. Yo siento que le falta... Más esculpido, pues. En brazos, en cara. Este... No dice mucho, no dice mucho. Pero el traje se ve que... Se toca. Y es de calidad. Pues es como los trajes de los Spider-Man. El traje que tiene. Sí, sí, sí. Yo lo vi... La capita... La capita es una capita sencilla. Pero poniéndole alambre puede que se mejore un poco. Claro. Yo lo vi en persona y no se veía tan mal. Lo que sí es que... Trae un adaptador en la parte de la cabeza. Que si se lo remueves, puedes bajar un poco más la cabeza. Traté de sacárselo, pero... Sí, no se puede. Pero no pude, no pude. Porque yo he visto que algunos coleccionistas sí le sacan ese adaptador. Y lo puede sentar mucho mejor. Y ya como se ve mejor proporcionado. Pero... Pero pues como dices, o sea, el traje sí... Sí está bien. Lamentablemente el cuerpo sí deja mucho que desear. Y lamentablemente que yo decía... No, le podemos cambiar el cuerpo. Pero o sea, ¿cómo le cambiamos el cuerpo? Tiene que ser el cuerpo verde. Y hacerle los detalles de extraterrestres, de la gente. Es difícil. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Ah, te voy a dar una primicia que todavía no la he escuchado. Aquí está el mandaloriano que lo puse con este... ¿El Durestil? El primerito. El primerito. Sí, sí, el que lo compré a un precio regaladísimo. Ahí lo tengo. Fíjate que esta figura, conforme empezaron a salir muchos mandalorians, empezó a bajar de precio. Mucha gente lo empezó a vender. Entonces se devaluó bastante. Cuando en una época estaba bien alto el precio. Últimamente empezó a agarrar otra vez valor y ya se está cotizando, todavía le está pegando como los 300 dólares aproximadamente. Sí, yo lo vi casi en 400 ya. Sí. Sí, sí. Yo compré en 250, 250 lo compré yo. Y aún así sigue siendo un muy buen precio, ¿eh? Sí. Muy buen precio. Lo que sí te voy a... Ajá, la primicia que te iba a decir, que te iba a mostrar. A ver. Ah, ya va. Antes de mostrarte. Mira ya el... Ah, muy bien. De los Linterna Verde. Excelente. Excelente. Y aquí tengo otros más que tengo que ver cómo los acomodo allá. Tengo varios. Estoy tratando de conseguirlos todos los Linterna Verde. Vamos a ver. Yo tengo toda esa colección completa. No sabes qué tiempo me tomó en conseguirla, en concretarla. A ver qué más. Ah, qué buena está esa. Me gusta que hayas puesto ese Batman de la Tierra 52. No me acuerdo qué Tierra es. Tierra 11, Tierra 11. Tierra 11. Este, con ese tiburón de McFarlane. Se ve muy, muy fregónico. Ajá. Lo que te iba a mostrar. Aquí está. Dame poner para acá la sillita para que... A ver. ¿Ves? Híjole, ya lo sacaste, ya lo sentiste. Ya lo... Sí, ya lo toqué. Ya te lo voy a mostrar. A ver, venga. Venga, 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 venga. Ya te lo voy a mostrar. O sea que el peso es bastante. Sí, sí, pesa mucho, pesa mucho. Ese es uno de los problemas que tiene porque no la vas a poder poner en una pose dinámica así y que digas, wow. Ese es un problema. Jordi, yo les decía, el desgaste de la armadura y que sea toda la armadura bycast está increíble, pero lo que no me termina por gustar es el espacio que hay entre los muslos en esa armadura. Sí, se ve un poco extraño. Sí, se ve un poco extraño. Se ve un poco extraño. Se ve raro. Se ve raro. A ver, colocarlo por aquí para acomodarlo un poquito. No se te vaya a caer, por favor. No, no, ya lo puse en la silla. No se me vaya a caer. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Pero se ve un poco extraño esta parte de aquí. Se ve un poco raro, pero el muñeco en mano se ve increíble. Me gusta. Sí, qué pena que Ramíler, pues básicamente ya se aplicó el harakiri con el personaje, ¿no? O sea, incluso ahorita están deliberando en Warner si se queda o no se queda, si lo van a correr ya definitivamente de cualquier otro proyecto que tenga con la compañía. Es muy posible, es muy posible que por todos los problemas que está teniendo Ramíler ahorita, que ni siquiera salga en cines la película, que vaya directamente a la plataforma de HBO Max. Sí. Y es que, digo, mientras estamos viendo esta figura, yo les platico más o menos de lo último que está dejando el tema de Ramíler, ¿no? O sea, para la gente que no sabe, Ramíler tiene un chorro de problemas. O sea, primero agredió a pernos en Hawái, después los papás de una chavita que era menor de edad y que fue mala influencia este tipo para ella, lo empezaron a demandar. La chavita salió a decirle que no era cierto. Los papás siguen adelante con la demanda, lo acusan de mala influencia, de que les daba drogas y que la, pues básicamente que la manipulaba. Este, este cuate lo andaba buscando la policía. Ahora, en sus historias en Instagram, pues básicamente se empezó a burlar de ellos de que no la encontraban, después borró la cuenta de Instagram, lo siguen buscando. Y según Detta en Hollywood, el nuevo jefe de Warner Bros. Discovery, están viendo cómo resolver este problema, porque es un problema que le dieron de la compra de Warner Bros. Entonces, según esto, Warner intentó brindarle ayuda a Ezra Miller, pero pues simple y sencillamente no hay manera. Y ahorita ya nada más hay tres opciones. No hacerle publicidad a la película de The Flash, que no haya premieres, que no haya tours ni nada. Mandarla directo a HBO Max y perder las ganancias de taquilla. Y darle el apoyo publicitario y normal, estrenarle en cines cruzando los dedos de que sea un éxito en taquilla. Y luego deshacerse de Ezra Miller. Entonces, todavía no se toma una decisión final. Y para colmo, el día que lanzan la portada del cómic basado en la película que fue dibujada por Andy Busquets, el director del filme. Estaba real y semidesnudo. Es un dibujo cuestionable en medio de todos los escándalos que tiene Ezra Miller. Entonces, está cañón. El cómic se estrenaba en septiembre. Ya lo removieron de fecha, este que se fue platicando. Y están quitando la portada de las listas de distribución. O sea que ese dibujito ya no va. Y entonces, como personaje, pues básicamente, ok, es Flash. Pero, pues mira, si yo me deshice de mi figura de Michael Jackson por lo que representa, a mí no me gustaría tener a Ezra Miller en colección. Tengo a The Flash porque quiero mantener la Liga de la Justicia. Pero yo una segunda figura de él, no le entro, no le entro. Pero bueno. Yo la agarro, ¿no? Claro. Yo la agarré esta figura porque yo quiero armarme. Yo también tengo preordenado el Joker de figurellos también. Ah, ok. Y tengo también la, tengo también la, la de, el pack doble de Justin Lee. Donde estaban Batman y Superman. Entonces, quiero armarme un. No, no me ha llegado. Ok, ok. Este, quiero armarme un diorama con, con, con esa escena. Aunque hay un error en esa, en esa, en ese tipo de escena. Porque si recordamos en la película, el Superman que sale. En esa escena de Pesadilla es el Superman con el traje azul. No es Superman con traje negro. En la escena de Pesadilla, pues, ¿sabes qué? Es que es el, en el epílogo de la de Snyder. Sí, claro. En el epílogo de la de Snyder es el traje, el traje azul, ¿no? Sí, el traje azul, este. Sí, claro. Este es el que sale. Sí, sí, sí. Salen todos los demás, pero sale este. Claro, yo también quería el traje negro, por supuesto. Pero cuando yo vaya a armar ese, ese diorama, yo lo voy a armar. Pero con este Superman, no con el negro. Porque este es el correcto, el que va en esa, en esa línea. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. En el epílogo, cuando sale Superman, este, es con el traje azul. Sí. Otra cosa que te quería comentar, Troy. A ver. Porque compré esto de Power Rangers, ¿verdad? Cuando lo estaba posando, que lo saqué, este... Traqueó y se partió. Esa mano que está rota en el codo. Mario, ¿cómo hacer? Pa' meterle mano a eso. ¿El traje viene cosido o traes hiper? No, no trae. A ver, enséñame la parte de atrás. Ok, ya. ¿Eh? ¿Te congelaste un poco? Ahí está. Pues mira. Te va a tocar meterle mano al muñeco. Como puedes observar ahí, lo cosido en la espalda está en dos secciones. Mira, vuélvela a voltear. Ok. Lo cosido en la espalda está en dos secciones. Está la sección con el cosido más grande, que es esa. Ajá. Y después viene un cosido más fuerte, más apretado, que es en el short y en la parte de la cintura. Entonces, lo que puedes hacer es que vas a escocer toda esa parte de la sección de la espalda. Y vas a sacar el cuerpo que trae esta pieza, ¿ok? Una vez que ya sacas el cuerpo, que va a ser más fácil, o sea, ya después vas a ver que lo puedes coser. El brazo está roto, o sea, no es... Sí, está roto en el codo. Está roto, se partió. Sí, se partió. Entonces, te va a tocar cambiarla por un cuerpo genérico. Oh, Dios mío. Sí, un cuerpo de unos 20 dólares aproximadamente. Y si te das cuenta, mira, el cuello plateado, el cuello plateado no está cosido con la sección rosa. ¿Sí ves? Ese cosido largo que ves ahí, significa que es la parte en donde le cosieron todo lo demás. Y ya después de que descosas eso, no te preocupes porque el coser toda esa parte de atrás no tiene tanta ciencia. No tiene tanta ciencia. O sea, lo puedes realizar. Se puede arreglar. Se puede arreglar. Entonces, pero te va a tocar arriesgarte, te va a tocar meterle mano al mundo. No, sí. Yo estaba esperando el consejo que me dieras a ver qué le hacía, pero yo estoy claro de que tengo que meterle mano. Tengo que tratar de arreglarlo. Sí. Ahora, que la manera en la que lo tienes en display, pues no se nota que esté roto. O sea, ahí la resolviste bien. No, no se nota. Lo resolviste bien. No se nota, pero si quiero cambiarle la posición, o sea, estoy frito, no puedo hacer nada. El brazo ese no se le queda. Exacto. Y además uno como coleccionista, siempre que una pieza tiene algo, aunque los demás no lo noten, uno sabe. Y es como una piedrita en el zapato. Y tengo esa piedrita así, la piedrita ahí, que tengo que arreglar esa pieza. Sí, 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 sí. Sí, te entiendo perfectamente. Muy buenas piezas, ¿eh? Me encanta cómo has logrado tener la exhibición de tu colección. Y además también me estoy dando cuenta que en esa sección tienes un Detox o un Detox en posición horizontal. Sí, esa me fijé de la que tienes tú ahí en tu cueva, en la parte de atrás. Bien. Te tomé la idea de allí. Excelente. Me parece sensacional. Ahora, lo que sí puedo decirte es que le vas a tener que meter un reforzamiento para que no se te vaya a romper el video templado. No, ya se me rompió el de adelante, la parte de adelante, ¿no? ¿Veis que no la tiene? Sí, sí, sí. Ya vi que no la tiene, pero... No la tiene. Se me cayó. Exacto. Ahí se partió. Ah, bueno, pero se partió porque se te cayó. Pero acá la cuestión es de que, mira, la estructura que tiene este Detox, tiene un esqueleto metálico, digamos, abajo y arriba, ¿no? Sí. Ok, para que no se te rompa, porque ahorita el peso está completamente distribuido en la mitad de esta Detox, pero te falta ponerle contrapeso en los costados. En ese pedazo. En ese pedazo, exactamente. Entonces, mi sugerencia es que te consigas una como repisa. Eso fue lo que hice yo. Pero, mi... Mira, ahorita te voy a enseñar acá atrás. Esto que está aquí, esto que está aquí... Una repisa larga. Es una repisa larga, ¿ok? Ah, ok. Y además de la repisa larga, en esta sección de aquí, le metí otra tabla, aquí en esta zona le metí otra tabla, para que haga a la vez de soporte del vidrio. Ok. Y entonces así, la parte de este costado, que es la de madera, aquí una y aquí otra, se sostiene con la repisa. Ok, lo digo para que puedas tener toda la tranquilidad de que tu Detox está reforzada en posición horizontal, ¿vale? Ok. Para que de pronto no vayas a escuchar que algo explote en la noche y digas, ¿qué demonios pasó, no? Estábamos acostados, cuando se rompió estábamos acostados y sonó durísimo, y nos paramos corriendo y vimos que era el vidrio que se dio y cayó. Exacto. La parte de la puerta, pues. Sí, 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 afortunadamente no había nadie en el cuarto, eso también es eso. No, estábamos todos durmiendo, gracias a Dios. Qué bueno, pero me imagino el susto, me imagino el susto. Pero sí, para que la refuerces y que no te vaya a meter ningún sustito, ¿eh? Sí, sí, bueno, gracias por el consejo. Estaba tratando de ver cómo hacía con eso, porque de verdad me da miedo. Sí, 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 es que a veces uno, pues, no, no, no piensa en esa clase de situaciones. Dice Edgar Udío, ¿qué colecciones tan geniales para una figura de 500 dólares son meses de trabajo acá en Colombia? En Colombia y en cualquier parte, mi hermano, esa es la realidad, o sea, el hecho de que uno coleccione esta clase de piezas no significa que sea millonario, sino que te das tus gustos, obviamente, después de haberle trabajado y de haberle ahorrado, ¿no? Me encanta, me encanta cómo has evolucionado en tu colección. Te felicito, porque sí hay una gran diferencia en lo que nos mostraste la primera vez que entraste aquí al canal para enseñar al muñeco y lo que estamos viendo el día de hoy. Sí, cada día me enamoro más de este hobby tan bonito. Cada día estoy más enamorado. Qué bueno, qué bueno, te felicito. ¿Algo más que quieras enseñarnos el día de hoy? No, por ahora es todo. Ahí tengo cosas guardadas, pero eso no lo puedo sacar todavía. Bien, muy bien, muy bien, no te preocupes. No te preocupes. Excelente, perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, te mando un abrazo. Como siempre, un placer platicar contigo. Gracias, Troy, por la oportunidad. Felicidades, muchas gracias. Sigan en su canal, Enfernos por el coleccionismo. Qué bonita colección, qué bien está exhibida. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío.